mira esto ustedes me le van a dar el nombre pompón borla flor una flor tipo margarita qué tal a todos bienvenidos a mi canal espero que se encuentren bien yo estoy muy bien así que quiero mostrarles cómo hacer esta borla en forma de pompón que les parece en una sola pieza entonces para esto necesitamos y lo número 4 yo uso también una pequeñita para poner el accesorio y una aguja de coser para poner los pequeñitos seis pequeños y uno grande eso es lo que tengamos a mano en realidad una tijera y creo que con eso estamos listos así que comenzamos tienen que quedar a la derecha metro y medio metro y medio o dos metros pero para esta voy a usar el metro y medio y este es el de tejer de esta parte es el de tejer entonces lo dejamos a la izquierda y comenzamos haciendo vueltas de 10 centímetros entonces vamos a hacer 15 vueltas 15 de 10 centímetros aquí cuando llegamos a las 15 vueltas entonces deslizamos la aguja por debajo tenemos este hilo tensado aquí lo jalamos por debajo a estos se le llaman también nudo mágico con el hilo este lo traemos por acá ¿verdad? le damos la vueltita que nos quede el hilo donde terminamos por este lado y aquí comenzamos y comenzamos con un puntito bajo para afirmar el hilo ¿verdad? comenzamos con un puntito bajo aquí hacemos aquí hacemos dos cadenitas un punto alto volvemos y hacemos un punto doble alto ¿verdad? aquí nos va quedando en escalita un punto bajo un punto alto y tres puntos doble alto ¿verdad? que nos va quedando en escalita doble alto y dos cadenitas dos cadenitas dos cadenitas dos cadenitas y dos cadenitas dos cadenitas doble alto doble alto doble alto ya tenemos punto alto tres puntos doble alto y ahora vamos de nuevo con un punto alto dos cadenitas vamos a ir formando la curva del pétalo ¿verdad? aquí terminamos así entonces aquí bajamos de nuevo con dos cadenitas y aquí hacemos un punto ¿verdad? sin mirar a la estrella que les hice pero no lleva las cadenitas las cadenitas y lleva más pilares así que entonces comenzamos un pilar tres dobles pilares un pilar y un punto bajo aquí volvemos a subir dos cadenas y comenzamos de nuevo hasta darle la vuelta vamos a hacer un total de seis de seis abaniquitos o conchitas normalmente la conchita va en una sola cadenita pero en este caso como es esto que estoy haciendo entonces cuando ya queda ajustado el hilo abajo después lo van a entender van a quedar bien bien ajustaditas así así que de estos vamos a hacer seis me disculpan los ruidos de esos periquitos de las aves porque ya ellos cantan ¿verdad? en la mañanita yo hago esto muy muy temprano así que son de la naturaleza no son míos no tengo mascotas aquí ya la parte final ¿verdad? tenemos igual dos cadenitas que es bajando hacemos aquí un puntito bajo y aquí siempre dejamos quince ¿verdad? quince depende que largo queremos hacer la parte que vamos a colar pero vea como nos quedó así ¿verdad? casi nada en la parte de abajo entonces aquí comenzamos a ajustar las florcitas los pétalos perdón comenzamos a ajustarlos hacia arriba y aquí unimos ¿verdad? este hilo que les dije aquí este extra aquí el mismo tejido es el que comenzamos a darle unas bolsitas para atar después el adornito entonces nos dejamos a quince y aquí comenzamos a darle las bolsitas ¿verdad? atamos los sobrantes ahí y aquí comenzamos y nos salen normalmente cuatro bolsitas con cuidadito la llevamos bien ajustaditas dos tres cuatro aquí este me quedó faltando un poquito bueno aquí está bien si son para cuidar ¿verdad? entonces cuando estamos aquí aquí si cambiamos la aguja porque a veces esta grande nos cuesta un poquito entonces podemos usar una agujita más pequeñita dos puntos cinco o así ¿verdad? más delgadita aquí venimos estamos el hilo lo tensamos bien bien tensadito y jalamos también para poner el accesorio es más fácil el el aguja pequeña entonces aquí ya nos queda amargadito de esta manera aquí buscamos el tres ¿verdad? entonces un dos tres el medio es exactito porque llevan las mismas medidas y aquí elegimos poner el accesorio que deseamos en este caso voy a poner un dorado ¿verdad? aquí mismo aprovechamos esta aguja pequeñita la número dos si sirven aquí los con la que tejí no no entran en el adornito entonces aquí ¿verdad? deslizamos y ya nos quedaría así ¿verdad? entonces después continuamos con lo demás bueno aquí con una aguja normal ¿verdad? y un hilito delgado porque este es muy grueso para ponerlos por acá entonces nos vamos con cuidadito ¿verdad? por ahí y en el medio del pétalo ¿verdad? ponemos el accesorio con mucho cuidado bajamos al otro y así le ponemos uno cada pétalo que va a combinar con esto yo lo quise poner un blanco todo pero ya lo puse dorado entonces todos doraditos ¿verdad? pero eso se puede jugar como deseen ya así nos quedarían con los accesorios ¿verdad? me encantan así para cortinitas de niños para llaveros para todo lo que lo queramos usar en realidad es bonito y muy fácil de hacerlo muy fácil ¿vieron qué rápido que es? entonces aquí vamos a cortarlo lo escarmenamos así bien escarmenado como estamos así entonces si queremos lo dejamos así ¿verdad? lo recortamos bien con un papelito lo agarramos y lo recortamos bien miren qué fácil esto siempre los hago así con un papelito bien 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 parejito y cortamos lo que deseamos ahí ¿verdad? en este caso vemos que queda más acá que acá entonces este sobrante para niños de colibrí él se lleva todo eso así que así nos quedaría esta bola flequillo de forma decorativa para niñas ¿verdad? niñas llaveritos bueno cortinas quiero hacerlas ¿verdad? no sé cuándo las voy a hacer pero sí voy a hacer una sección de decoración para niñas entonces espero que les haya gustado si es así ¿verdad? compartir y suscribirse que voy a estar subiendo uno o dos por semana primero Dios así que espero que les haya gustado un saludo 輪 no 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 saludo